En esta ocasión les vamos a mostrar un truco que podemos hacer con la baraja El truco consiste en agarrar 21 cartas de la baraja, por eso el truco se llama el 21 Yo lo que estoy mostrando acá, que tengo 21 cartas de la baraja Entonces, quiero que vean que acá en esta ocasión estamos usando una baraja puramente chapina De acá de Guatemala Entonces, yo les voy a mostrar acá las cartas Y acá Jorge me va a seleccionar una carta Que yo no la voy a ver y voy a tratar de adivinársela entre todas las cartas Acá están viendo ustedes la carta Yo no la estoy viendo La vamos a mezclar acá Y ustedes van a ver El truco va a consistir en que yo voy a hacer 3 montoncitos De 7 cartas Acá me vas a decir en que montoncitos va quedando la carta que elegiste En que montoncitos quedo En este en medio En cual quedo? Este es el tercer montoncito que hacemos las 3 veces Y quedo en esta Y quedo en esta Y quedo en esta Y quedo en esta ¿Qué número y qué carta era? Era en 3 ¿3? 3 de oros Era un 3 de oros Pues vamos a tratar de sacar el primer intento Está difícil Tantas cartas Pues eh Son varias cartas ¿Qué puede hacer de esta? Si, esa ¿Esta es la carta? Ajá ¿3 de oros? Si Ahí está el truco amigos Este truco se llama el 21 Ustedes lo pueden hacer con 21 cartas de la baraja Y en esta ocasión Espero les haya gustado Y Que se suscriban ahí al canal ¿Verdad? Nosotros ahí es variedad ¿Verdad? Jorge unas palabras ahí Si Les gustó el video Ahí también les invitamos Que nos dejen esos valiosos likes Ya que dejando Esos likes También Youtube nos Nos recomienda a más personas Y Obtenemos más vistas Entonces Eh Si eres nuevo En llegar al canal Y Deseas suscribirte Te invito a que lo hagas Que te suscribas Que si este video no te gustó Eh Para A ver Si el próximo video que viene te gustó Entonces Suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y Serás el primero En ver El video Cuando te llegue la notificación Y agradecerles también Ya ahí Por Porque Ya estamos cerca de los Dos mil suscriptores Darwin Si no sabías Ya Estamos cerca de los dos mil suscriptores Y Ya sobrepasamos las cien mil vistas Y agradecerle a todos Por el apoyo que nos dan Que nos han brindado Durante todo este tiempo Entonces amigos Este ha sido el video Por ahora Y Nos despedimos de ustedes Nos vemos en la próxima Que Dios me los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!